Hola, buenas noches, una noticia rápida, güey. Estoy viendo acá los pinches comments de las pinches animaciones que hago, güey. Ya les dije, las había dicho por este medio, Mr. Don Makila, que es un canal oficial para RAL Animation Studios, así como lo es RAL Anim Studios. Hay un pinche canal estúpido que se llama RAL TUNimation. Es una pendejada, porque el güey manda una mamá, métanse a este canal nuevo, homies, ahí subiré las animaciones, se despide Mr. Don Makila, cosa que no es cierto, güey. Sioban, la vemos, no apoyen a ese güey, pinche sin talento, pinche lastre, entonces no. RAL TUNimation, güey, es una pendejada, no entran, ok. Es un canal que no, póngale, si subémonos, que no estén subidos a mis canales, órale. Pero bueno, hagan lo que quieran, güey, pero el caso es que no es mío ese pinche canal, güey. O sea, son mamadas de que el güey diga, ay, soy Mr. Don Makila, es un imbécil, es un pinche meco, ok. Sioban, la vemos.